y os doy amistosamente la bienvenida a todos y agradezco vuestro interés por las actividades de la Fundación y por la exposición que esta tarde inauguramos. Voy a hacer una presentación muy breve en la inteligencia siempre de que el material útil para vuestro trabajo está en el dossier a vuestra disposición. Y para evitar reiteraciones innecesarias, pero por otra parte, para darle a la inauguración la solemnidad que merece, voy a hacer una breve exposición y breve de verdad. No como decía Miura, a veces me gusta citar a Miura cuando él decía que empezaba las sus conferencias diciendo y termino, porque había observado que en España, el conferenciante, después de decir y termino, tardaba 45 minutos en hablar. Así que esta vez de verdad, yo creo que voy a consumir unos 5 o 6 minutos y luego Manuel, director de exposiciones de la Fundación y de los museos y con Aida Capa, el coordinador de esta exposición que inauguramos, que dará más detalles de esta y luego nos pondremos a vuestra disposición para alguna pregunta o algún detalle que queráis penasar. La Fundación nació en 1955. Desde entonces un compromiso sostenido con el ámbito del arte. Pero ese compromiso más genérico se fue concretando a partir de la época de la historia de la organización de exposiciones. Y junto a esa transición política, muchas veces hemos mencionado esa transición estética que en España se produjo en los años 70 y 80, en la cual la Fundación también tuvo algún protagonismo, una configuración de un gusto moderno y libre y democrático que estaba pendiente, igual que estaba la transición política. Y empezó a organizar exposiciones en el año 73 fuera de su sede y a partir de 1975 principalmente en su sede de Madrid y también a medida que fueron creándose o asumiendo la responsabilidad en nuestro Museo de Cuenca, Museo de Casas Colgadas y finalmente también el Museo de Palma de Mallorca. Y desde entonces el deseo era proponer y presentar ante el público español y no solo español, el que estando por Madrid pudiera estar interesado, no solo, pero principalmente lo que de una manera apología se llamaban los clásicos de la modernidad, que es los artistas de la vanguardia, finales del XIX, principios del XX, con particular acento en consecuencia a las líneas del arte que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. Digo no solo porque en los estatutos de la fundación ni en la misión de la fundación tal como nosotros las hemos definido, hay ninguna autoimposición, no hay ningún límite a la actividad de la fundación y aunque nosotros nos esforzamos por definir una línea precisa que responda a nuestra propia identidad de los problemas o de las carencias sociales y del compromiso de la fundación con determinada área, en este caso el arte, no somos tan rígidos que pudiendo hacer una buena exposición nos impongamos la servidumbre de no hacerla simplemente porque no está definida en nuestra misión. Si es buena exposición y pensamos que contribuye y que enriquece la oferta, pues la hemos hecha. Esto fue cambiando a medida o a golpe de que también la sociedad española iba cambiando y en el 2005 la fundación cumplió 50 años y también coincidió en la incorporación de Manuel Fontán con un proceso de crecimiento en la reflexión de la misión de la fundación en el ámbito del arte y empezamos a organizar exposiciones que genéricamente y sin pretender hacer de esta fórmula algo demasiado enfático, pero que genéricamente podríamos llamar exposiciones de tesis, exposiciones con propuesta, incluso alguna vez alguien nos la ha definido como exposiciones científicas. Es decir, exposiciones en las que junto a una hermosa o interesante colección de obras se enuncia una hipótesis de trabajo que la exposición sería su propia corroboración. Con todo, no hemos prescindido de esa otra línea que había sido una cuestión de la fundación de mis órganos monográficas. Y las monográficas tienen mucho sentido cuando el objeto de la monográfica es una persona extremadamente distinguida en el mundo del arte y que sin embargo no ha merecido por alguna razón una exposición de esta naturaleza monográfica a su vida, a su trayectoria, a su obra en España. Y esto es lo que ocurría con Feinninger, que es una persona que figura en la historia del arte, que figura en la historia de la pintura, en la historia del grabado, que tuvo, ha tenido reconocimiento en las principales instituciones artísticas del mundo con exposiciones que se le habían dedicado a su vida, a su obra, que está en las galerías, que está en las subastas, que está en las más importantes colecciones, en las colecciones permanentes y de grandes instituciones, en las colecciones privadas. Y considerado genéricamente como una gran figura, no había tenido en España ninguna exposición monográfica. Y en esa... Alguien podría decir, a lo mejor, que no tiene monográfica, precisamente porque no lo merece. Pero yo eso diría dos cosas. Primero, que sí que lo merece cuando el resto de los países sí que le ha dedicado monográficas. Y en segundo lugar, ahí invoco lo que pretende ser el principal patrimonio de la Fundación, que es la confianza. Me gusta cuando la gente, algunos amables dicen, bueno, sea... No lo conozco bien a Feinninger, pero si lo hace la Fundación, por algo será. En realidad, la Fundación lo que pretende es proponer al gusto de la gente, de los interesados, nuevas figuras, nuevas obras, nuevos proyectos, y que la Fundación, quizá por ya más de 60.000 trabajos, han recibido el crédito o la confianza de los interesados. Y en este caso ocurre lo mismo. Se ha dedicado exposiciones en los principales países y en España no. Y nosotros venimos a cubrir esa laguna. Es una persona que se mueve, sobre todo, principalmente en la primera mitad del siglo XX, por tanto, responde exactamente a la misión como antes la había definido. Es quizá una figura de dos mundos, puesto que nació en Estados Unidos, pero era hijo de Alemania. Por tanto, establece un puente entre uno de los grandes focos de la modernidad, que es Alemania en la primera mitad del siglo XX, y el que la sería su sustituto en Estados Unidos, pero haciendo una parada precisamente en París. Además, es una persona que, como se puede apreciar sobre todo en las primeras salas de esta exposición, es una persona que atraviesa las principales vanguardias y se hace eco, reverberan las principales vanguardias, como por ejemplo el tubismo, el expresionismo, en algunas de sus principales obras. Trabaja una variedad de formatos, desde luego el lienzo, pero también el grabado, fue profesor de grabado en la Bauhaus. El papel, el cómic, la ilustración, las fotos, incluso material no estrictamente pictórico, como puedan ser los juguetes o pequeñas construcciones, pero también una representación de ellas está en una de las salas iniciales. Además, combina el arte serio o el gran arte con el arte, si queréis, de formato menor, pero no menos eficaz, como pueda ser la ilustración o el cómic, con finalidad muchas veces satírica, recogiendo una gran tradición del arte satírico del siglo XVIII y XIX. Es además un educador, fue profesor, por tanto no es sólo una persona que produce el arte, sino que también lo investiga y lo difunde. Está también entre la música, el arte principalmente, por supuesto, pero cercano a la música, porque él es hijo de músicos, él también es hijo de la música, y una representación de sus gustos y de su propia creación musical la ofreceremos esta tarde en la inauguración, con unas interpretaciones jazzísticas de la obra de jazz y de una propia composición de Feininger. Y luego además pertenece a esa historia épica de los artistas que, estando en Alemania, tuvieron que abandonarla en 1933, cuando su arte, de pronto se convirtió, ese arte que había sido un arte de vanguardia, se convirtió en arte degenerado. Él, un artista degenerado, y por casado con una judía, él mismo sospechoso de estar aliado con una raza degenerada. Por tanto tuvieron que abandonar Alemania en 1933 y los últimos 23 años, vivirlos en su país de origen, aunque no su cultura, que en Estados Unidos, y produciendo, como luego quizá Manuel señale con más precisión, unos cuadros crepusculares que son justamente los que están en esta sala. Y como él os dirá, pues cambia la sobriedad meramente descriptiva de los títulos por títulos evocadores precisamente de esa época crepuscular de su vida. Presentamos un catálogo, creo que es un magnífico catálogo, unos estudios de prácticamente todas las dimensiones de esta obra, de este artista polipacético, tanto cronógicamente, estudios de lo que hizo en Estados Unidos, de lo que hizo en Europa, de lo que hizo en Alemania, de los diferentes formatos, con los principales especialistas, conocedores de la obra de Feininger. Además, presentamos un libro complementario, publicado a su muerte, y que es una primera edición en español, a propósito de la obra de Feininger. En comunión además con la obra de su hijo Feininger, fotógrafo, al que nosotros ya le dedicamos aquí en los museos una exposición, una primera exposición también monográfica, padre e hijo, por tanto, y en el entorno simple de la Bauhaus, bien representadas en la línea expositiva de la organización. Y terminó llamando la atención sobre la inauguración de esta tarde, a partir de las siete y media, que pretende ser sobre todo un acto explicativo, instructivo y festivo. La parte instructiva corresponderá a Manuel, que hará una presentación de la exposición, una especie como de visita guiada en la exposición, en el Salón de Actos. Y después esas composiciones en torno a Feininger, Bach y el Jazz, con que pretendemos hacer de la inauguración un acto celebratorio, más que otra cosa, un acto de bienvenida a la comunidad que quiera acompañarnos en esta inauguración tan gozosa para nosotros. Y por último, en el capítulo de gratitudes, bueno, el catálogo recoge una amplia lista de cuáles son nuestros acreedores sentimentales o a personas a las que les debemos la gratitud para que esta exposición haya podido celebrarse. Pero bueno, estando en primera fila, quiero mencionar a Jim Möller con nosotros, que ha sido una galerista, distinguidísimo, una persona que además ha sido responsable de la herencia Feininger, que ha promovido el libro razonable sobre su obra y que ha sido una ayuda inestimable. Muchas gracias por su colaboración. Y que, bueno, también Manuel lo mencionará y abrirá preguntas para nosotros o también para él, porque por seguro que es una persona digna de conocer y que nos pueda, si quiere, daros algunos detalles más sobre Feininger y sobre la exposición. Muchas gracias.